Y ahora estamos con Horacio Zupa y, a ver Horacio, vos nos vas a ayudar un poquito en esto. Cuando armé el programa y cuando pensaba en el tema salud y cuando escucho los distintos testimonios, digo, ¿cómo nos afecta esto de no poder sobrellevar lo que es el tema? En todos los ámbitos, pero digo, yo a veces hablo mucho porque bueno, uno lo pasa, pero el ir a sacar los turnos para los jubilados, los turnos de las operaciones, la gente que no puede conseguir los remedios, las prótesis, ¿cómo nos va afectando en el día a día que estemos tan descuidados? ¿Cómo nos duele? Porque a veces yo veo gente, ustedes lo ven en hospitales, gente llorando, gente que pasa toda la semana tratando de sacar un turno, tratando de conseguir un remedio, ¿cómo nos va afectando eso? Yo veo como que la salud es un término muy amplio, o sea, hablar de salud es hablar de un montón de cosas que a veces se mezclan y habría que separar algunas cosas. O sea, los ejemplos que hoy, por ejemplo, he escuchado en tu radio, tienen que ver con el sistema de salud del sector público, no del sector privado. Entonces, el sector salud está en un serio berenjenal, está con problemas, no es de ahora, viene de hace mucho tiempo, y se ha mezclado ahora también con los problemas que tiene la salud privada porque hay gente que no puede pagar un seguro de salud como lo que aquí llamamos prepaga en Argentina, entonces eso complica porque el sistema público está cada vez más desbordado. Pero escuchaba, por ejemplo, a la persona que hablaba hoy del distrito de Morón, ella se refería al sector público, a lo que pasaba en su municipio. Porque uno considera que además quienes nos tienen que cuidar son los que están más que nada en el sector público. Después, si uno tiene la bendición, la suerte o las ganas de irse al sector privado, bueno, allá él, pero yo creo que de lo público nos tienen que cuidar. En ese momento ya no es una bendición el sector público. Ahora hablamos de eso. Hay que sectorizar, o sea, si no queda todo en algo muy general, extremadamente general. Los municipios, por ejemplo, tienen sus propios hospitales en muchos casos. En este caso tienen un hospital municipal que se financia con lo que ingresa por impuestos de esa municipalidad. Ahora, el sistema público en Argentina es muy abierto, muy amplio. Puede venir gente de otras localidades y atenderse en ese hospital público. Hay un tema de financiación muy claro en donde si se desborda el sistema público, los fondos vienen siempre del mismo lugar y son escasos. Entonces, lo que habría que hacer en primer lugar, si existe ese tipo de problemática en ese hospital, en donde ella, no sé si era que había recibido una denuncia, pero tenía un video al respecto. Habían hecho un video de cómo estaba el hospital y la situación del hospital de Morón. Yo lo que haría es ir a hablar con las autoridades. Es que lo hizo, ella dijo que no daban respuesta. No daban respuesta ni el director del hospital, ni el secretario de salud del municipio, ni el intendente, ni el gobernador. Claro. Y no esperemos del ministro de salud de la Nación. Porque hay responsables. Claro, claro. Entonces, hay que ir y hablar con esas autoridades que son responsables y preguntar qué es lo que está sucediendo. Psicológicamente, digo, que vos en ese tema sabes mucho. La tristeza de la gente, porque sabés que vas a un hospital y no recibís respuestas, no te atienden. En algunos casos tenés que pelear con la... Me pasó, pelearme con algunas guardias porque no atendían a la gente y vos veías que o no tenían suministro, o no tenían lugar, o no tenían personal. Y digo, qué triste, ¿no? Y a uno le duele mucho, porque encima se siente mal la gente, está enferma. Qué mal estamos en eso. Sí, vuelvo a lo mismo. Yo creo que tu pregunta es muy general. O sea, todos estamos mal, todos, todos, todos. No todos. O sea, hay gente que lo vive de otra manera. En el caso ahí tenemos el testimonio de Mariano recién. O sea, él vive su enfermedad, que no tiene cura. No, 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 pero no me refiero a la enfermedad, ¿eh? Me refiero a que no te brinden los servicios. No, voy a otro lado yo. No, lo que pasa es que la gente que recurre a un hospital es que, porque tiene un problema de salud, una enfermedad, yo creo que lo que hay que buscar son soluciones de parte de las autoridades de cada uno de los hospitales en los cuales uno vive o concurre. Hay que entender el sistema de salud. El sistema de salud en el sector público, que es de lo que vos estás hablando, tenés hospitales municipales, hospitales que son provinciales y hospitales nacionales. Entonces, de acuerdo a donde vos vivas, tenés que exigir ya sea al director del hospital y a lo que está por arriba de ese hospital para que esa gente dé los servicios que tiene que dar. Por ejemplo, si vos vas a un hospital de provincia, arriba de ese hospital de provincia, hay un montón de subsecretarías, secretarías y directores de hospitales con ese. O sea, hay gente responsable. Porque nosotros siempre decimos, no, porque el gobernador, no, porque el presidente. Y todo lo que está en el medio, todos los que tienen cargo... Bueno, entonces hay que ir a reclamar a ellos. Claro, en el medio tienen hasta las 12. No funciona. Claro, no funciona. Es verdad, el hospital público lamentablemente en Argentina funciona solamente a la mañana en general, porque a la tarde lo que pasa es que la gente tiene que tener un trabajo en el sector privado, porque si no, no puede vivir. ¿Y por qué tan poca empatía el personal con el enfermo? Yo creo que están sobrepasados. O sea, no soy quizás la persona más indicada para hablar... Bueno, lo escuchábamos con Héctor Ortiz que decía que mucha gente de personal ya ahora está con dengue y le falta personal para atender, entonces tenés por salas poca gente para atender a todo. No soy la persona más indicada porque yo no trabajo en el sector público. No, no, yo entiendo. Tengo una consultora de salud, trabajo mucho con el sector privado. Yo me quería ir metiendo ahí, ¿no? Y en el sector público te puedo decir, cuando hice prácticas en el sector público y en el año que trabajé en un hospital como es el hospital Santoyani, que la problemática que existía en ese momento es muy similar a la que existe hoy. La gente exige, 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 exige y no se da cuenta que el que está del otro lado está con un montón de sobrecarga de trabajo. Y te cuento, por ejemplo, la gente que yo atendía no sabía que yo iba gratis al hospital. Claro. Porque yo iba de honoren. Porque la gente que a veces trabaja al hospital o gana mal o va de honoren. Hablamos de lo privado. ¿Qué pasa con las prepagas? ¿Cuál es el gran lío que hay hoy con las prepagas? Bueno, se dicen muchas cosas. Te metí ahí, te metí, ¿eh? No, no, yo escucho muchas cosas de las prepagas. Creo que la prepaga profundamente se ha equivocado con respecto a estos aumentos que han hecho de manera desorbitada. Ahora, me parece que tiene que ver con una manera como el gobierno entiende que tiene que liberar el mercado. Porque en el mercado existe también lo que se llaman los mercados imperfectos. En donde, si lo ves desde el punto de vista económico... Me estoy yendo del tema porque... No, 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 dale. Me encanta la economía. O sea, también he estudiado economía de la salud. Ese mercado imperfecto, si vos no lo regulás, hay cosas que no tienen que ver con la oferta y la demanda. Porque el medicamento no tiene que ver con la oferta y la demanda. Claro. Las cosas que tienen que ver con la salud, nada tienen que ver con la oferta y la demanda. Porque no es que van a bajar los precios porque la gente compre más medicamentos. No es como un alimento. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ahí, en esos mercados que son imperfectos, vos necesitás una mínima regulación. El Estado se tiene que encargar de esas cosas. No de otras, pero de esas sí. Entonces, si vos no regulás en un poco, en cierta medida, los aranceles, los honorarios, o la cuota que te cobra una medicina privada, la medicina privada, al igual que en los laboratorios, van a tratar de ganar la mayor cantidad de dinero que puedan. Sí, bueno, claro. Porque para eso están, para ganar dinero. No son una sociedad de fomento, claramente. Están ahí por un negocio. Sí, claro. Para ello es el negocio, claro. Más allá de que tienen una misión, una visión, tienen valores, y hacen estudios clínicos, van a tratar de ganar la mayor cantidad de dinero que puedan. ¿De qué manera vos podés poner un puente, vos podés poner, no un puente, una barricada, a ese aumento abusivo? Tenés que tener una regulación. Y mínimamente tenés que sentar a dialogar con ellos. Bueno, muchos diálogos no hay últimamente. Y debería haber, porque con el diálogo se construye. O sea, la democracia es dialogar. Ahora viene el 9% en mayo de la prepaga de aumento. Sí, igualmente te cuento, las prepagas solamente tienen un 10% del mercado de estos 46, 47 millones que somos de habitantes. O sea, solamente 4 millones y algo tiene prepaga, porque la prepaga no es una obra social. La prepaga es un servicio privado de salud, en donde vos decidís tenerlo o no tenerlo. No es como la obra social, que si vos trabajás en relación de dependencia, vos automáticamente accedés a la seguridad social y tenés una obra social de acuerdo al rubro en que te moves. Yo te entiendo lo que vos me decís. Pero cuando la obra social que vos tenés no funciona, tenés que recurrir a una prepaga, a una medicina privada. Sí o no, podés ir al sector público. A un hospital público. Sí, nadie te obliga a tener un seguro privado de salud, que nosotros lo llamamos prepaga, pero es un seguro. Vos cuando firmás ese contrato con los OSDE, con los Submedical, con los Galenos, con los Medife. Pero así estarían explotados más los hospitales públicos todavía. Porque aparte, en la ciudad de Cava, no atienen solamente a la gente que reside en Capital Federal. No, eso tiene que ver con... En el libro, vos te fijás, son 3 de Cava y el 98% son todos de la Provincia de Buenos Aires. Porque así funciona el sistema de salud argentina. Y de acuerdo a donde vos estés parado, si estás parado, por ejemplo, en un gobierno más hacia la izquierda, más socialista, más peronista, más justicialista, te hablan de equidad y te hablan de igualdad. Y si vos estás con un gobierno más liberal, más conservador, te van a hablar de que tiene que haber quizás un arancel si vos venís desde otro municipio. Pero ya lo está practicando una provincia... Salta. Salta. Para los extranjeros. Claro, y le está haciendo muy bien. ¿Aminoró cualquier cantidad? Sí. ¿A vos te pasa algo fuera de...? De hecho, si Ciudad de Buenos Aires hiciera eso con Provincia de Buenos Aires, o sacamos gente de los hospitales... Descomprimís. Descomprimís los hospitales. A ver, yo creo que la solución está en que los hospitales de cada región funcionen bien. Yo no digo que no atienda, porque son todas... No, pero que mucha gente de Provincia de Buenos Aires se viene acá porque los hospitales no les funcionan. Claro, porque la provincia no funciona. Yo creo que habría que repensar el sistema de salud. El sistema de salud... Ahí iba yo a la pregunta crucial. ¿Cómo hacemos para salir de todo esto que estamos hablando? Yo creo que no es tan difícil. Porque hasta ahora estamos diagnosticando que es todo un desastre. ¿Cómo salimos? Me parece que no es tan difícil. Es el problema que tiene la Argentina en general. Hay que trabajar en un plan, hay que tratar de llevar adelante ese plan y ejecutarlo. Para eso se necesitan consensos. Y el sistema de salud no puede estar afuera de ese consenso, de ese plan, de esta cosa dialogada, en donde sí hay que terminar con todos estos espacios de poder que manejan también la salud. Y hay que lograr... Y cuando digo espacios de poder no estoy hablando de las prepagas, ¿eh? Porque quizás alguien piense que el espacio de poder es solamente manejado por las prepagas. Pero además el poder, también están los sindicatos en el medio también. No, te voy a dar un dato. Hay más de 300 obras sociales sindicales. Bueno, por ahora. Algunas de las cuales tienen medio afiliado. O sea, no existen. Tienen sellos de goma. Bueno, ahora el tema de los sindicatos está en que, según la ley nueva, no quieren que le saquen el aporte directamente al empleado, sino que el que quiere, aporte. No creo que ningún sindicalista esté dispuesto a eso. Hay 24 obras sociales provinciales. Una por provincia. ¿Para qué querés una obra social provincial por provincia? Y cuando compran, cada uno compra para su provincia. ¿Por qué? Y porque maneja cada uno su presupuesto y ese presupuesto es dinero. Hay espacios de poder. Nadie va a ceder eso o no quiere ceder. Ahora, ¿cómo se construye un consenso? Y bueno, habría que ponerse de acuerdo para que, por ejemplo, si hay que comprar medicamentos oncológicos, no hagamos 24 licitaciones. Hacé una sola licitación para todas las obras sociales provinciales y vas a ahorrar un montón de dinero. Porque el Ministerio de Salud de Nación, al cual le echan toda la culpa de todos los medios, funciona a veces, como dirían los adolescentes, de onda. Porque ellos no tienen el poder de poder hacer cosas, porque la salud, de acuerdo a la Constitución, no es delegable. Cada provincia tiene su propio Ministerio de Salud. Pasa lo mismo con el Ministerio de Educación de la Nación. O sea, funciona como un organismo que esté pintado. Exacto. O sea, ellos generan un programa de salud desde Nación. Y tienen que ir a las provincias a, entre comillas, venderlo. Y tratar de que esa provincia adhiera. Teníamos provincias que no habían adherido a la trazabilidad de los medicamentos. ¿Por qué? Porque todo es de onda. O sea, se saca un programa, pero después cada provincia es independiente para poder adoptar lo que quiere y no quiere. Eso atenta contra el sistema de salud, porque no hay una verticalidad. Algunos podrán decir desde una determinada ideología política que está bien, porque somos un país federal. Ahora, no es desde el punto de vista económico, financiero, viable. Y por eso tenemos hospitales municipales que... Alguien podría decir, hagamos muchos hospitales, pero después no le podemos pagar a la gente que está dentro de los hospitales. O están desbordados de gente. ¿Por qué? Porque no partieron, y acá vuelvo al inicio de lo que decíamos, no partieron de un plan. No están planificados. Se hace todo sin tener un master plan. En donde tendríamos que decir, vamos todos para allá, y este es nuestro plan. No importa el gobierno que gane, sea de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, blanco, negro. Tenemos que ir para allá y ponernos de acuerdo. Y de acuerdo a eso, tenemos que realizar un plan también desde lo económico, financiero, para que sea sustentable. Porque el problema que tiene el sistema de salud hoy es que no es sustentable. No hay plata que pueda bancar el sistema de salud como está hoy. ¿Por qué? Porque está muy descoordinado, desagregado, está desmembrado. Entonces, vos te encontrás que hay un presupuesto municipal, hay un presupuesto desde lo provincial, está en acción, pero nadie le junta la cabeza a todos. Que en realidad haría algo más, pero más coherente, coordinado, y mucho más ordenado, y la plata alcanzaría para mucho más. Pero tampoco hay políticas públicas a largo plazo. Debería. Y cada vez que viene uno, bórralo del otro, nuevo, borrón, cuenta nueva, no nos basamos en lo que... Si estaba bien hecho, continuémoslo, mejorémoslo, pero eso es viejo ya en la Argentina también. Y en salud creo que también... Tenemos que tener un plan y tenemos que ponernos de acuerdo, porque las ideologías nos están matando. Y todo esto de la agresividad, desde el punto de vista psicológico, que ustedes estaban comentando, enferma a la gente. Y entras en un bucle en donde permanentemente estás de mala onda, la misma agresividad que se ve desde arriba, se proyecta también abajo, y hay toda una pulsión de muerte, de agresividad, de que la gente está amargada. Esa es mi pregunta, ¿ves? Estamos viviendo así y no está bien. No, no está bien, no está bien, pero no todos vivimos así. No, ya sé, pero digo, hay mucha gente que vive mal porque está muy preocupada, muy triste, muy enojada por lo que le pasa en el día a día. Y bueno, nosotros le queremos poner onda. Gracias Horacio Zupa por estar con nosotros, gracias por visitarnos. Por supuesto que ya vendrá más veces porque nos gusta escucharte y por la claridad de los conceptos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Patricia Pauro que te acompañó, mi querida amiga.